espacios de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud, estamos con odontólogo venezolano Daniela Porras, quien tiene una actividad súper interesante que empezó durante la pandemia, Odonto Bootcamp, que ya lleva tres ediciones y que ha entusiasmado, como diría yo, le ha regresado pues en etapa donde todo el mundo está en casa y se le bajaron mucho los ánimos a muchos estudiantes de odontología y a muchos odontólogos jóvenes, pues los ha regresado, los ha incentivado a los de habla hispana, nosotros llegamos pues estamos en Venezuela, estamos en Estados Unidos, hay gente dominicana que nos ve y definitivamente esto también puede ser interesante para las personas de habla hispana porque ustedes están abarcando tanto Venezuela como Ecuador y Colombia, que verás también en otros países. Felicitaciones y cuéntanos qué es Odonto Bootcamp. Hola, cómo están todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, de verdad que estamos muy emocionados de poder compartir esta información con ustedes, como bien lo dijiste, nuestro digamos que objetivo principal es motivar y reconectar a los estudiantes de odontología y a los profesionales jóvenes nuevamente con la carrera. Esta pandemia ha causado muchos estragos a nivel mundial por supuesto y la vida profesional pues no escapa de ella, mucho más en una carrera donde estás en contacto directo con los fluidos del paciente, donde hubo un cambio increíble con respecto a la bioseguridad y donde las facultades de odontología deben cambiar por completo su metodología para poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces los estudiantes quedaron como en un vacío. Estos nuevos profesionales capaz con pocos años de graduado se vieron mermadas las consultas odontológicas. Entonces se vieron, se comenzaron a preguntar si realmente la odontología era para ellos, si tenían que buscar alguna otra carrera y bueno desde mi experiencia como docente universitario, yo tengo ya 12 años dando clases en la universidad, pues entendí esta problemática porque la vivía de cerca con los estudiantes que me conseguía, con los que interactuaban conmigo a través de las redes sociales. Entonces bueno, se me ocurrió esta idea de unir la motivación y las técnicas de estudio y aprendizaje, la organización y la productividad con los conocimientos tanto básicos que debes ver en la carrera de odontología que suelen olvidarse cuando estamos en los años más avanzados y la actualidad. También temas de vanguardia, cosas que están, bueno, pues en la palestra de la odontología en estos últimos dos años, también los tocamos. Entonces puedes hacer un paseo desde lo que viste en primer año de la universidad hasta lo que hay en los papers odontológicos con respecto a COVID o a resinas y a caries hace dos meses aproximadamente, que es la última revisión que hemos hecho hasta ahora. Excelente y una cosa importante es que, claro, como es una conexión vía azul en esta pandemia, te ha permitido llegar pues no solo a los estudiantes venezolanos, sino a los estudiantes de otros jóvenes a nivel latinoamericano y que bueno, esa motivación, sobre todo como dijiste tú, que es lo mismo que nos pasa a nosotros los otorlogólogos, que es el área de competencia del COVID. Entonces, eso fue como que al principio un terror colectivo donde, pues, no se van a hacer consultas, cómo se va a hacer para la consulta. Yo creo que esa es una manera maravillosa. Cuéntanos en qué consiste este odontobutcar. Sí, este es un entrenamiento... La metodología. Sí, buenísimo. Es un entrenamiento 100% online. Lo hacemos vía Zoom. Las clases son durante cuatro semanas, martes y jueves, de 7 a 10 de la noche, hora de Venezuela. Durante ese tiempo, desde una manera didáctica, con presentaciones de verdad súper modernas, súper tecnológicas, videos, te acercamos desde, como te decía anteriormente, desde las técnicas para aprender a estudiar. Porque aquí es como que regresáramos al colegio. Les damos técnicas de estudio, de productividad, de organización. Ese, digamos, que es el primer módulo. Y cerramos con una ceremonia de graduación donde hablamos de aspectos de psicología positiva, terapias importantes de conocer para atender mejor a un paciente. Y en ese camino, de esas cuatro semanas, pues vemos desde caries hasta anatomía, hasta histología, cómo se forman los órganos dentales cuando ese embrión se está formando en la barriga de su mamá. Que es una cosa, yo les digo siempre tan maravilloso, imagínense ir a un médico y que el médico no sepa cuáles son las células normales que el órgano que está tratando. Eso es casi que imposible. Porque para conocer lo extraño o lo normal, debemos manejar perfectamente la capacidad de identificar un tejido y conocer sus características habituales. Entonces, pues la verdad es que vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. En esas ocho semanas vía Zoom hay tarea para poder probar los conocimientos y hay un examen final con una aplicación que se llama Cajut. ¿Qué te sientes? ¿En quién quieres ser millonario? Que de verdad es, bueno, para cerrar con brocha de oro. ¿Y cómo puede acceder un odontólogo, un estudiante de odontología a este Odonto Bootcamp? Sí, en todas nuestras redes sociales, arroba Odonto Bootcamp, tenemos nuestra página web www.doctoranielaporras.com slash Odonto Bootcamp, con colocar Odonto Bootcamp. En Google solo aparecemos nosotras porque es de verdad que un nombre inédito. Yo comparto esta experiencia con la doctora Charlin Quintero, odontólogo de la Universidad de Santa María como yo y residente de la maestría de implantes, que da toda esa parte de prótesis, de implantes, de investigación basada en la evidencia. De verdad que hacemos un match estupendo y las clases, de verdad, todo el mundo está fascinado, muy motivadoras y sobre todo que dejan mucho aprendizaje. ¿Cuántas personas han pasado ya? En la primera, ¿cuántas personas tuviste? Sí, ya tenemos más de 220 odontocampers, así los llamamos odontocampers forever, porque una vez que pases por aquí no te despegues nunca de este entrenamiento. La primera temporada fueron 85 odontocampers, en la segunda 70 y ahorita tenemos 62 odontocampers que desde la semana pasada ya mañana tendrán su cuarta sesión y bueno, han disfrutado increíble todo este camino y este entrenamiento. Excelente, por eso es que, bueno, la reinvención que nos ha traído la pandemia ha sido productiva, definitivamente es una enseñanza y un ejemplo es este odontocamp. Y la proyección o la expansión que tienen proyectado para un futuro. Sí, queremos de verdad que odontocamp se mantenga y crezca como un ejemplo a seguir en cuanto a clases, en cuanto a motivación, que de verdad, miren, todos los docentes que den clases online y que no les esté fluyendo la cosa adecuadamente, pues no duden en consultarnos. Nosotros nos hemos preparado para esto, hemos hecho, miren, cursos desde odontología, por supuesto, para tener las últimas novedades con los mejores docentes a nivel internacional, hasta cursos de oratoria, de edición, de preparación, porque de verdad que queremos que esto sea una experiencia genial, como reza nuestro eslogan. Entonces, de verdad que hemos cosechado y hemos buscado herramientas que nos permiten tener unas clases online, de verdad que se alejan de lo que todo el mundo dice que, Dios mío, las clases online no aprendo nada, pues nosotros hemos tratado de diferenciarnos en ese aspecto y creo que lo estamos logrando por lo que profesan nuestros estudiantes y no porque lo diga yo misma. Entonces, de verdad que miren, estamos a la orden para compartir cualquier estrategia, cualquier profesional de la salud que tenga a bien llevar a cabo cursos como esto, hacer alianzas, hacer live de Instagram juntos, ahorita esto es una bendición de la tecnología, puede estar nosotras hoy acá y así lo podemos hacer para que de verdad crezcamos todos a nivel tanto pedagógico como a nivel académico y podamos sembrar esa semillita de que el tiempo no está perdido si lo utilizamos para mejorar. Excelente, repito en tus redes sociales para que te puedan ubicar. Sí, arroba odontobootcamp, como les digo, ponen odontobootcamp en Google y va a salir toda nuestra información. Excelente, así que todo odontólogo, todo estudiante de odontología y de habla hispana, pues bienvenido a inscribirse en este Odontobunca y va a venir una nueva etapa o un nuevo campo próximamente, ¿no? Tengo entendido que el próximo mes ya están abriendo el próximo. Sí, ya para mediados de julio, la tercera semana exactamente, la fecha planificada sale el viernes, pero ya estamos a punto de ir a cuarta temporada, entonces bueno, no se pierdan esta oportunidad porque al inicio siempre el precio es de preventa y es una oportunidad valiosísima adquirirlo en ese momento y no al final cuando ya está a punto de empezar la temporada. Bueno, excelente, muchísimo éxito y felicitaciones por la iniciativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ay no, gracias enormes a ti, un placer esta entrevista, un abrazo muy grande. Gracias.